Ha llegado el momento de presentarte este pequeño estudio bíblico o pequeña reflexión. Lo estamos haciendo en las últimas semanas en el libro de Mateo, donde encontramos a personas que han sido usadas, han sido cambiadas por el poder de Dios. Vamos a mencionaros un pasaje bíblico que seguramente tú conoces. ¿Te animas a caminar sobre el agua? Esa es la pregunta que te hago en esta tarde. A todos nos ha llamado mucho la atención durante muchos años la historia de Pedro cuando sale de la barca y camina sobre el agua cuando Jesús se le acerca a ellos. Jesús es uno de los mejores retratos del mayor significado del discipulado en la Escritura. Y lo vamos a ver en esta tarde. ¿De qué está hecho alguien que camina sobre el agua? Esta es una pregunta que tiene una difícil respuesta. Ellos, los discípulos, reconocen la presencia de Dios. Pedro y sus compañeros se metieron en un pequeño bote una tarde para cruzar el mar de Galilea. Jesús quería estar solo, así que se fueron a navegar sin él. A Pedro no le incómodó eso. Había estado en barcas toda la vida. Es más, a Pedro le gustaba estar en barcas. A Pedro le gustaba mucho pescar. Y no solo a él, sino también a sus compañeros. Pero esta vez se desencadenó una tormenta. Y no se trató de una ráfaga cualquiera. El Evangelio de Mateo dice que la barca era zarandeada por las horas. Fue tan violenta que lo único que los discípulos podían hacer era mantener la flote. Para las 3 de la mañana me imagino que podían llegar al otro lado. Pero el tema es que... Solo querían seguir vivos en esta ocasión. Entonces uno de los discípulos notó una sombra que se movía sobre el agua en dirección a ellos. Mientras se acercaba comenzó a notarse una figura humana que caminaba. Y aquí hay que reflexionar. Aquí nos tenemos que detener un momento para dejar que la imagen tome forma. Yo esta imagen la intento visualizar en mi mente. Los discípulos estaban angustiados. Y la única persona que podía ayudarlos se estaba acercando a ellos. Solo que él no estaba en la barca. Y los discípulos no lo reconocieron. Maravillosamente, el no tener una embarcación no parecía impedir a Jesús en lo absoluto. Pero los discípulos estaban convencidos de que se trataba de un fantasma. Así que se aterrorizaron y gritaron con temor. Desde nuestra perspectiva podemos preguntarnos cómo es que no pudieron saber que se trataba de Jesús. ¿Quién más podría ser? El tema es que estaban en una situación complicada. El viento, el oleaje, zarandeaban la barca. Ahí estaban atemorizados. Y yo me imagino que en esa situación, de estar a punto de morir... Pues al ver esa imagen de Jesús andando, dijeron, uf, un fantasma. Lo que me faltaba. Encima que tengo que intentar sobrevivir. Ocurre esto. Mateo, sin embargo, quiere que sepamos que algunas veces se requiere de los ojos de la fe para reconocer a Jesús cuando está cerca. Te lo vuelvo a repetir. Mateo, sin embargo, quiere que sepamos que algunas veces se requiere de los ojos de la fe para reconocer a Jesús cuando está cerca. Muchas veces, a mitad de la tormenta, zarandeados por las olas de la decepción y de la duda, no somos mejores que los discípulos si se trata de reconocer la presencia de Jesús. ¿Qué pretendía Jesús caminando, por decirlo de alguna manera, sobre el lago, sobre el mar a las 3 de la mañana? Vamos a profundizar sobre eso. David Garland, hay una pista en la versión que da Marcos de esta historia en su evangelio. Marcos dice que Jesús iba a pasarlos de largo. Pero que los discípulos lo vieron caminar sobre el lago y creyeron que era un fantasma. ¿Por qué Jesús quería pasarlos de largo? ¿Decidió competir con ellos en una carrera? ¿Quería impresionarlos con un truco realmente bueno? David Garland nos señala que el verbo pasar junto es utilizado en la traducción griega del Antiguo Testamento como un término técnico relacionado con una teofanía. Esos momentos determinantes cuando Dios hizo apariciones notables y temporales en el reino terrestre para un grupo o individuo seleccionado con el propósito de comunicar un mensaje. Cuando yo pase en todo mi esplendor, dijo Dios a Moisés mientras lo colocaba en la hendidura de una roca para que pudiera verlo y luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él. Dios le dijo a Elías que se presentara en la montaña ante él porque estaba a punto de pasar por allí. Hay un patrón en estas historias. En cada caso, Dios tuvo que atraer la atención a través de la zarza ardiente, a través del viento, a través, por ejemplo, de un silbo apacible, a través del fuego o incluso caminando sobre el agua. En cada caso, Dios los llamó a hacer algo extraordinario. En cada caso, la persona a quien Dios llamó sintió temor. Pero cada vez que esa persona dijo sí a su llamado, sintió el poder de Dios en su vida. Así que cuando Jesús acercó a los discípulos sobre el agua intentando pasarlos de largo, no está nada más que haciendo un formidable acto sobrenatural. Estaba revelando su divina presencia y su poder. Solo Dios puede hacer algo así. Él reprendió al viento y a las olas. Es interesante observar, que si lees el capítulo anterior, los versos anteriores, que los discípulos entraron a la barca originalmente por órdenes de Jesús. Tenían que aprender, al igual que nosotros, que la obediencia no es garantía para evitar la adversidad. Y en el instante en que la tormenta captó toda su atención, Jesús decidió que era el momento en el que los discípulos tenían que aprender un poquito más acerca de él. No lo habían entendido en su totalidad todavía, pero Dios los visitó en la carne al caminar sobre el agua. Mateo quiso que nosotros entendiéramos que a menudo Jesús viene cuando menos se lo espera. A las 3 de la mañana, en medio de una tormenta, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Dahl Brunner anota de acuerdo a las santas escrituras, los extremos humanos que son un punto frecuente con el encuentro de Dios. Esos momentos determinantes, dispuestos por Dios, los tendremos tú y yo seguramente en algún momento de nuestra vida. Dios todavía les pide, nos pide a nosotros, los que le seguimos, hacer cosas extraordinarias y si no lo estás buscando es posible que no lo veas. En la barca se sentaron 12 discípulos y no sabemos cómo es que 11 de ellos respondieron a esa voz. Tal vez con confusión, admiración, incredulidad o con un poco de cada una. Pero uno de ellos, Pedro, estaba a punto de convertirse en un caminante sobre el agua. Él reconoció la presencia de Dios en el lugar más inusual, en el momento más difícil. Se dio cuenta que esta era una extraordinaria oportunidad para el crecimiento y la aventura espiritual. Así que se le ocurrió una idea. Ellos disciernan entre la fe y la necedad. Pedro espetó al caminante sobre el agua. Si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué razón Mateo incluye ese detalle? ¿Por qué Pedro simplemente no se zambulló en el agua? Esta no es una historia acerca de cómo correr riesgo. Se trata en esencia de un relato sobre la obediencia. Eso significa que tengo que discernir entre un llamado auténtico de Dios y lo que puede ser simplemente un necio impulso mío. El valor por sí solo no es suficiente. Debe estar acompañado de sabiduría y discernimiento. Mateo no elogia al arriesgarse por su propio bien. Jesús no busca gente que salta de los puentes con cuerdas elásticas, ni pilotos que planean en aparatos voladores caseros, ni corredores de autos que persiguen tornados. Caminar sobre el agua no es algo que Pedro hiciera con propósitos recreativos. Esta no es una historia sobre deportes peligrosos. Es acerca de un desdiscipulado radical. Eso significa que antes que Pedro salga de la barca, más vale que esté seguro de que Jesús piensa que es una buena idea. Por eso es que le pide con claridad, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Pedro decidió que quería ser parte de la historia del primer camino sobre el agua. Mándame que yo vaya a ti. Y Pedro salió de la barca y todos sabemos la historia. Empezó a caminar, pero viendo las olas, viendo la tormenta, viendo las dificultades a su alrededor, tuvo temor y se empezó a hundir. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, nos hundimos. Cuando vemos las situaciones que nos azotan en nuestra vida, cuando quitamos la mirada de Jesús y vemos las circunstancias que nos rodean, nos hundimos. Y es lo que le pasó a Pedro. Empezó muy bien, su mirada puesta en Jesús. Empezó a caminar, pero empezó a ver los problemas. Empezó a ver la tormenta, las olas. Empezó a ver cómo empezaba a hundirse. Empezó a hundirse, Pedro. Jesús le dice luego, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Seguramente tú te has encontrado en esa situación. Que empezaste muy bien en el ministerio, tu mirada fijamente en Jesús, pero empezaron a llegar situaciones complicadas a tu vida. Enfermedad tuya, enfermedad de algún ser querido, pérdida de algún ser querido, pérdida de un trabajo, rechazo, maltrato, y quitas tu mirada de Jesús. Entonces empezamos a hundirnos. Jesús dice en varios pasajes en los evangelios, separados de mí, nada podéis hacer. Si quitamos nuestra mirada de Dios, nada podemos hacer. Yo siempre miraba estos versículos de la manera que todo crítico hace. Ya está Pedro otra vez, pero fue el único. De los doce fue el único que dio el paso. Y de los errores aprende. Siempre lo menciono, Pedro está en todos los ajos, en todos los fregados aparece Pedro. Todos tenemos el carácter a veces de Pedro. Pero fue el único que salió de la barca. Me gusta esta historia. ¿Te animas a caminar sobre el agua? Esa es la pregunta. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna pequeña reflexión sobre esto, apórtala a través del canal de YouTube, 30 más 30 radio, referente a esta noticia, o también a través de WhatsApp, o a través de Facebook. Hoy hemos mencionado una de las historias más preciosas de la Biblia. Aunque la situación era difícil, Jesús actúa, Dios actúa. Nos animamos a caminar sobre el agua, como hizo Pedro, aunque luego sabemos lo que pasó. ¡Suscríbete al canal!